La comisión especializada encargada de dar trámite al pedido de enmiendas constitucionales sesionó en la provincia de Imbabura con la finalidad de socializar el proyecto. Los legisladores formaron parte de una jornada de diálogo ciudadano en donde decenas de personas tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas referente a las enmiendas constitucionales. Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo, formó parte del evento, sin embargo su intervención no fue bien recibida por los asistentes. Los seguidores de Lazo generaron ciertos incidentes que ocasionaron que el banquero tuviera que abandonar la sala. La situación no pasó mayores. Ingresó el formón que ingresó Maia Montaño. Ingresaron todos quienes quisieran, porque por primera vez en la historia del Parlamento estas sesiones son públicas. Si es que esto no es democracia, que venga Dios y lo vea. Parlamento de puertas abiertas. Y él decía que es perseguido, que aquí no hay condiciones, que los opresores, que la dictadura, que la libertad de expresión. ¿Qué homenaje a la libertad de expresión acaba de dar esta asamblea? Gracias. 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 Gracias.